4.30 Guild Edge hace buen rato está con ese mismo dividendo aproximado finalmente abren las compuertas y están en carrera lucha grande lamento y pico pescueso al frente los primeros 100 metros break the ice le ataca adentro en el segundo a un cuerpo en el tercero se ha quedado el grandote un cuerpo más atrás quedan luchando el cuarto lugar Lion Under Run adentro y a la parte de afuera Guild Edge van ahora al poste de los 800 lamento y pico mantiene cabeza en la delantera break the ice sigue presionando adentro en el segundo lugar a cuatro cuerpos Lion Under Run pasa al tercero a un cuerpo en el cuarto lucha en el grandote también en esa lucha está la parte de afuera van a los 500 metros finales lamento y pico pescueso al frente break the ice para el segundo lugar a cuerpo y medio Naos afuera al tercero a dos en el cuarto sigue el ejemplar Lion Under Run entrando en la recta final lamento y pico cuerpo y cuarto al frente break the ice vuelve a la carga a la parte de adentro Naos ataca afuera aquí en los 200 metros finales Naos está pasando a la delantera y se despega con dos cuerpos entusiasmo ahora es el que pasa al segundo lugar Naos cuerpo y cuarto aquí en los 25 finales está ganado por un cuerpo Naos segundo quedó entusiasmo para el tercero cerca ahí lamento y pico con Lion Under Run el resto atrás con Perre Vigilante último